Sí, agradecido enormemente por el afecto de la gente, me siento muy querido, es una gran afición y esperemos darle la alegría del ascenso. No, totalmente. Wilson, contále a la gente por favor cómo fue tu gol, un gol sin lugar de dos clave, ¿no? Como lo que significa en toda final. Sí, sí, fue un gol importante, importantísimo porque dos goles creo que nos da una buena ventaja, ¿no? Para ir a plantear un partido inteligente allá. Hace una cancha complicada, pero creo que esos goles importan mucho ahora. Al principio, quizás también por los nervios, por la ansiedad, por la responsabilidad de jugar una final, quizás en el primer tiempo Real Pilar no encontró su juego. Sí, y sabíamos que iba a ser un partido duro, que ellos venían a plantarse, a buscar un resultado positivo para ellos, que era un empate para ellos, un resultado positivo. Y sabíamos que lo que creáramos, teníamos que invocarla y hicimos dos goles que son muy buenos. Como casi en todo el torneo, Wilson, Real Pilar una vez más mostró firmeza defensiva y esta vez apareció el gol. Y eso sin lugar a dos para ustedes es una motivación muy importante para lo que viene. Claro, claro. Es importantísimo tener esa solidez defensiva en esta clase de partidos de los finales. Las finales son muy intensas, hay que jugar con la cabeza fría, hay que estar concentrado al 100 y es importante. Estuvimos bien en todas las líneas y se notó una buena diferencia con lo que hiciera la vuelta. Y seguramente una vuelta, uno acá, podemos decir que se ha jugado la primera final. Los primeros 90 minutos de 180, la revancha va a ser, me imagino, durísimo, más que nada teniendo en cuenta el escenario, ¿no? Seguramente la gente de línea va a plantar un escenario complicado, para decirlo de una manera elegante, ¿no? Sí, más que la gente creo que el terreno juego se complica hacer un partido táctico, vamos a decirle, más bien que ahí se juega con garra, con entrega y ahí se tiene que sacar el pecho. El plus, ¿no? Que siempre hace falta el pecho para sacar el partido. Pero bueno, Wilson, seguramente más allá de tanto esfuerzo, tanto sacrificio en todo el torneo, ¿vos realmente creés que de corazón este equipo merece el ascenso? Sí, creo que sí, creo que nos agradecemos por lo que hicimos, por el rendimiento que tenemos y por el esfuerzo, creo que todos los que están, los que entran, dan el 100 y 120, lo que sea. Dan todo de sí y gracias a eso estamos por buen camino para llegar al ascenso. Bueno, Wilson, te agradezco muchísimo la experiencia que tuviste para con nosotros, bueno, y lo mejor para vos y para todo el grupo para esta gran final, ¿eh? Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, estuvo con nosotros, como ven, casaca número 9, el autor del segundo gol, en el minuto 32, justamente, en el segundo tiempo, Wilson, Wilson Chimeli. Bueno, la verdad que estoy contento por el resultado, pero como le dije recién, esto está abierto todavía. Tenemos que ser conscientes de que faltan 90 minutos y que, bueno, esto no está nada cerrado. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Nosotros lo tenemos que preparar una semana porque, como te dije, quedan 90 minutos más. Bueno, ¿la idea es jugar con el nervio de ellos los primeros minutos? La idea no de ellos, sino de nosotros. La idea siempre en todo lado, en todas las canchas de locales y visitantes, poner nuestro juego. Después puede salir bien o mal las cosas, pero nosotros nos fijamos nosotros y después, bueno, se analizará, el técnico tendrá para hacerlo en hace una semana. Volviendo al partido de hoy, Franco, contame. El primer tiempo se dio con lo que ustedes imaginaban, ¿no? Un partido muy cerrado en donde había pocos espacios y eso no permitía que Real Pilar hiciera su juego. Sí, bueno, en los tres partidos que jugamos nos ganaron un 4-0 allá y acá empatamos 0-0. La verdad que sabemos que es un partido duro. Es una final. La verdad que estamos contentos por el resultado que logramos, pero te vuelvo a repetir, no está nada cerrado. Ellos tienen muy buenos jugadores individualmente y grupalmente. Toda la razón. Es una final de 180 minutos. Me imagino, con tal de, va, lo que se pueda, ¿no? Hubo un tirón de orejas en el entretiempo porque para el segundo salieron con otra, digamos, intensidad. No, no, no. La verdad que no. La verdad que no. No hubo ningún tirón de orejas, nada, sino que corregir algunas cosas. Creo que el rival también juega. Por ahí nosotros no sabían las cosas, pero el rival también juega. De 1-2 contra 2, una final. Por algo ellos llegaron, nosotros llegamos. Entonces, bueno, después hubo un poco más espacio y nada, se logró el resultado. Cuando concluye el partido, Franco, ¿qué pasó por tu cabecita luego de una victoria realmente tan difícil, no? Porque uno en la previa pensaría que ganar 1-0 ya era suficiente. No es suficiente la final. Te voy a repetir. Sí, por eso te digo. La verdad que no es suficiente ni 1-0, ni 2, ni 3. Le pasa a la mejor equipo del mundo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar a la semana para que sea a favor de nosotros el visitante allá. Así que nada. Estar tranquilo, disfrutar. En 94 horas para disfrutar este triunfo. Después ya el lunes otra vez. Sabiendo que esto es full y puede pasar cualquier cosa.